Dicho proyecto tiene como misión principal poner en valor la vida y obra de quien fue Vicente Armando Almonacid, un ingeniero, experto en aviación, como así también una gloria de la aeronáutica nacional. Es por ello que queremos poner en reconocimiento su vasta y sobresaliente tarea a lo largo de los años, a beneficio de su país, como así también sus innumerables hazañas y méritos. Entre ellas se encuentra la de cruce de los Andes en vuelo nocturno, al cumplirse este año un centenario de aquella inolvidable hazaña realizada por Vicente en 1920. Este proyecto se caracteriza por ser un proyecto transmedia, ya que la construcción del relato se divide por diversos medios, por múltiples plataformas, y no es solo un contenido. Es por ello que con mis compañeros nos hemos dividido en diferentes comisiones, en las que cada uno trataba diferentes contenidos y realizaba una parte de la historia. Por otra parte, la legislatura de la provincia de La Rioja acaba de declarar el interés provincial y cultural del proyecto Capitán Vicente. También ha declarado el interés en la propia personalidad de Vicente Armando Almonacid al cumplirse 100 años del primer vuelo nocturno de la Corregida de los Andes. Tiempo atrás recibíamos la noticia de la declaración de interés educativo de este proyecto por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la provincia. Necesitamos hacer parte de esta gran aventura. Pueden ingresar a nuestra página web www.capitanvicente.com.ar como así también en nuestras diferentes redes, Capitán BLR y en Facebook como Vicente Armando Almonacid.